Y ahora vamos a analizar los nuevos escenarios políticos de Venezuela tras el inicio, el día de hoy, la toma de posesión de la nueva mayoría opositora en el Parlamento que puede ocurrir en Venezuela, cuáles son las lecciones y las implicaciones de esta situación para Nicaragua. Nos acompaña Edmundo Jarkin, economista, excandidato presidencial, analista político. Buenas noches, mundo. Buenas noches, Carlos Fernando. Lo que vimos hoy proyecta el inicio de una medición de fuerzas. Desde antes el presidente Maduro adoptó una serie de decisiones para restarle poder al Parlamento. Hay una impugnación sobre tres diputados de la mayoría opositora. Sin embargo, tomaron posesión y el nuevo presidente del Parlamento dijo hoy, en seis meses, vamos a establecer mecanismos para cambiar de gobierno. ¿Estamos ante una medición de fuerzas en Venezuela? Bueno, antes de analizar la situación de Venezuela, Carlos, yo quisiera unirme a las condolencias que has manifestado por la muerte del mayor general Roberto Calderón Mesa. Esto lo hago desde una amistad juvenil que cultivamos a inicios de los años 70, cuando coincidimos en Chile para estudiar, antes de que él se fuera al clandestinaje en la lucha con el Frente Sandinista y Liberación Nacional. Y lo hago también desde el reconocimiento como nicaragüense al papel que él cumplió, junto con su compañero de generación militar, en la transición nicaragüense hacia una mayor institucionalización de la Fuerza Armada. Bueno, en relación a Venezuela, yo quisiera decir que antes de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, había dos voces. Unas voces que pronosticaban de que las elecciones terminarían en un escenario de confrontación y de violencia, y otras voces que eran más bien expresión de un deseo que decían que se tomaran las elecciones legislativas de Venezuela como un punto de inflexión para empezar un proceso de concertación, de conciliación, de reconciliación nacional en Venezuela. Yo creo que por el papel arbitral que cumplieron las Fuerzas Armadas en las elecciones del 6 de diciembre, en que ha sido comentado ampliamente que le plantearon al presidente Maduro y al chavismo que se debía aceptar los resultados electorales hacia el futuro, las Fuerzas Armadas van a continuar jugando ese papel arbitral. De tal manera que yo siento que el escenario de conflicto y de violencia, sin que deje de haber incidentes de esa naturaleza, se tiende a alejar en Venezuela. En efecto, hoy no hubo violencia, hubo altercados en las afueras del Parlamento, y ese papel arbitral que señalas de las Fuerzas Armadas, supongo que uno lo puede visualizar en situaciones límite. Hay un resultado electoral, se acepta o no acepta. Hay una situación extrema frente a una convocatoria, por ejemplo, que la oposición puede hacer a un referendo revocatorio, pero mientras tanto, ambas partes están subiendo la parada. Es decir, el chavismo está queriendo inhabilitar a tres diputados y posiblemente a más diputados. Y por otro lado, la oposición, aunque Henry Ramos hoy dijo, no somos un contrapoder, no somos una trinchera en guerra con otra trinchera, sin embargo, dijo claramente, en seis meses vamos a buscar un mecanismo para sustituir al gobierno. Bueno, pero antes de analizar ese escenario, yo creo que es importante destacar el papel arbitral que cumplieron hoy las Fuerzas Armadas. Anoche el presidente Maduro, después de haber anunciado y alzado la voz repetidamente desde las elecciones del 6 de diciembre, compareció en cadena de radio y televisión diciendo que habiendo conversado con las Fuerzas Armadas, se había llegado a un acuerdo para que la oposición y el chavismo se manifestaran en lugares separados para evitar conflicto y violencia. Es decir, es el segundo episodio, la verdad que es el tercer episodio, si recordamos que en el 2007 las Fuerzas Armadas le dijeron al presidente Chávez que aceptara el resultado del referéndum que perdió, que es la única elección que perdió el chavismo antes de esta del 6 de diciembre. De tal manera pues que este papel arbitral de la Fuerza Armada deja una gran lección. Lo cierto es que es una lección que ha sido estudiada por los cientistas políticos desde el siglo XIX. Marx estudió este caso a raíz de la situación de la comuna de París y se llegó a hablar del papel del bonapartismo en el sentido de que cuando hay una situación límite en que ninguno de los dos bandos puede imponer su solución al otro bando, las Fuerzas Armadas tienen que optar o reprimen de conformidad con su alineamiento político-ideológico y se hacen cargo de centenares de muertes o cumplen este papel arbitral en el cual terminan siendo una suerte de componedores que van progresivamente restableciendo las reglas del juego. De tal manera que yo siento que en Venezuela se está abriendo cada vez más un escenario que se aleja de la violencia. Los momentos más intensos, más emotivos, el debate parlamentario del día de hoy fue cuando por la parte opositora se mencionó la demanda que se planteó en las elecciones de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos. Tanto los diputados opositores como sus partidarios que estaban en los balcones empezaron a gritar consignas de libertad. Después los otros respondieron calificando de asesinos a los presos políticos. No hay duda que la amnistía es quizás algo que mueve mucho las pasiones políticas. Pero a la par de eso, ¿qué tendrá más incidencia en las próximas semanas, en los próximos meses en Venezuela? ¿Cómo ves la incidencia de la situación económica? Bueno, yo diría que lo que ocurrió hoy en la Asamblea fue un escenario de fuerte contenido, digamos, emocional. Pero no fue un escenario de violencia. La oposición tenía que cumplir con su compromiso de que haya una ley de amnistía. Este es un caso bastante atípico en América Latina, el que haya presos políticos de una manera generalizada como en Venezuela. Esto dio origen a dos situaciones adicionales. Uno, ese pronunciamiento tan categórico del Brasil. Hay que entender el peso que Brasil tiene en América del Sur. Y la Cancillería brasileña, en un comunicado previo a la instalación de la Asamblea, dijo que en la América del Sur del siglo XXI no caben soluciones al margen del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática. Esto implica un cambio de correlación bien importante en América del Sur, que a su vez no tendría explicación sin el cambio político que hubo antes en Argentina, que es la otra subpotencia a nivel de América del Sur. Y el tercer elemento, que yo creo que hay que caracterizarlo, es que el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa en Venezuela, Ramos Salud, claramente dijo de que se iba a respetar las opiniones de la oposición. Esto es particularmente importante porque hay que reconocer que el chavismo no lo había hecho. De tal manera que yo creo que comienza a haber una suerte de escuela política en Venezuela que ojalá se sostenga porque abriría camino a soluciones políticas, institucionales y democráticas. Después tendremos que ver cuál es ese escenario anunciado también por Ramos Alup de que en seis meses, de conformidad con los plazos constitucionales, es decir, a mediados de año, desde el punto de vista constitucional, es posible convocar a un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. A seis meses cabría esperar a ver cómo evoluciona la correlación de fuerzas dentro del chavismo, cómo evoluciona también la correlación de posiciones dentro de la oposición, que es la mesa de la unidad democrática que está integrada por 21 partidos, de una pluralidad muy amplia y aunque solamente hay siete que representan 100 de los 112 diputados, el 90%, en todo caso sigue siendo una distribución muy plural. Y cómo evoluciona la situación, la correlación entre chavismo y antichavismo. De tal manera de que la oposición intente ese cambio de gobierno dentro de seis meses es legítimo, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Que eso vaya a ocurrir o no ocurra, todo dependerá de la dinámica que haya al interior de cada uno de los bloques y entre los bloques. Dentro del chavismo hay una discusión entre quienes proponen una mayor iniciativa de radicalización, de estatización, de tratar de buscar recursos externos, no sé si más allá de China o en qué otro tipo de espacio, y por otro lado quienes están preocupados porque el precio del petróleo sigue estancado y la situación económica de Venezuela, no sólo a nivel de inflación, sino a nivel del desplome de la producción y del abastecimiento, es quizás el mayor lastre por encima de cualquier otra cosa que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves la relación entre esa tendencia al estancamiento económico y la situación política? Yo creo que la situación económica de Venezuela y las perspectivas de que el precio del petróleo continuará bajo obliga a dos cuestiones, a una cierta gradualidad en las decisiones que se tomen para enfrentar ese tipo de situación. No cabe aquí venir con un programa de ajuste radical, drástico, que empeore aún la situación sobre todo de ese 70% de venezolanos que son pobres. Está hablando de un ajuste por el lado de la oposición, o sea, ¿tiene la oposición en la Asamblea capacidad de gobernar, de dirigir la economía, acaso? No, no la tiene, y menos con las decisiones adoptadas a última hora por Maduro, sobre todo en relación al Banco Central, que sustrajo el Banco Central totalmente de incidencias en cuanto a la Asamblea, en cuanto al Poder Legislativo. Todo eso dependerá, sin embargo, de cómo se resuelva el tema o no de la mayoría calificada de los diputados. Pero lo que estaba apuntando es que no cabe la búsqueda, tanto por parte de sectores del chavismo como por parte de la oposición, de un ajuste radical que intenta recomponer de la noche a la mañana la situación económica. Tiene que haber una cierta progresividad en ese proceso. Y esto lo que significa es que yo creo que se está abriendo el escenario para puntos de coincidencia entre los sectores más pragmáticos del chavismo y los sectores, digamos, más pragmáticos de la oposición. Empecemos con la parte económica. De hecho, ya se ha venido reduciendo, por lo menos, el monto de la cooperación petrolera que el gobierno de Nicaragua sigue disponiendo, pero lo sigue haciendo de manera discrecional. Algunos diputados venezolanos han hablado de que van a investigar temas de corrupción, temas de manejo de recursos. Todavía no se habla de algo específico en la agenda. ¿Qué implicaciones podría tener? Bueno, yo creo que la principal implicación económica que puede tener la situación de Venezuela es que, independientemente de la relación con Nicaragua, los venezolanos van a llegar a ponerse de acuerdo en el siguiente punto, que ante el bajo precio del petróleo no van a poder continuar financiando ni a Nicaragua ni a muchos otros países en las mismas condiciones en que se venía financiando ahora. A pesar de que el monto de la cooperación a Nicaragua sea mucho más pequeño, por ejemplo, en comparación a Cuba. Claro, pero es que no solo es el caso de Nicaragua o el de Cuba. Yo creo que no va a ser únicamente por razones de afiliación política e ideológica, sino por una necesidad macroeconómica. Si el precio del petróleo por barril es hoy bastante más bajo que cuando yo establecí estos problemas de cooperación, yo necesito vender el 100% del petróleo al contado. Yo creo que esa es la principal necesidad macroeconómica y por ahí se va a abrir un punto de coincidencia. Ahora bien, para algunos países esta situación puede ser de mayor impacto. Es el caso de Cuba, que lo has mencionado, porque el suministro petrolero a Cuba es proporcionalmente más importante que el suministro petrolero a Nicaragua. Pero al mismo tiempo, la contraparte cubana frente al suministro petrolero venezolano son decenas de miles de médicos, de enfermeras, de entrenadores deportivos que el gobierno bajo ninguna circunstancia, bajo ningún marco de acuerdo con la oposición se puede desmantelar de la noche a la mañana esa red de protección social que creó el chavismo. Yo cuando estaba hablando de cierta gradualidad, estaba también contemplando este elemento. Sería un verdadero suicidio político para la oposición al chavismo venir a presionar por el desmantelamiento de esa red. Porque realmente los médicos y las enfermeras cubanas e incluso sectores de educación están en lugares donde ningún venezolano quiere ir. Diferente es la cooperación estrictamente política de seguridad o de inteligencia por parte de Cuba. Esa es la relación Cuba-Venezuela. Ahora, en la relación Venezuela-Nicaragua hay cosas que se derivan de estos convenios montos específicos de recursos que sin embargo son desviados y manejados de una manera a través de canales privados, a través del canal de Caruna, de Albaniza que no tienen ninguna rendición de cuentas ni a la Asamblea ni a la Contraloría y eso lo saben en Venezuela aunque no lo conocen en detalle. Supongo que ahora la nueva Asamblea venezolana va a tener la oportunidad de poner la lupa sobre esa forma de cooperación. ¿Qué implicaciones puede tener eso para esa gallina de los huevos de oro que tiene a su disposición el presidente Ortega para hacer política y también para hacer negocios privados? Ayer hablábamos en este programa que le acaba de conceder Telcor una nueva frecuencia de televisión a la familia presidencial que seguramente será financiada con esos mismos fondos estatales que aquí se convierten en fondos privados administrados por esta familia. Bueno, una gran lección de la experiencia de Venezuela independientemente de los montos de cooperación a Nicaragua es, Carlos Fernando, la volatilidad política de las fidelidades clientelares. Es decir, difícilmente el chavismo hubiese perdido tan abrumadoramente como perdió las elecciones del pasado 6 de diciembre únicamente por razones autoritarias y de restricción de las libertades políticas. Las perdió abrumadoramente porque con la caída del precio del petróleo se quedó sin capacidad de mantener esta política prevendaria que en Nicaragua la conocemos de regalar láminas de zinc bolsas de comida altares de la purísima remodelar aceleradamente refaccionar parques con fines electorales. Es decir, medidas que no tienden a solucionar de manera estructural la pobreza porque la única manera de salir de la pobreza es generando empleos y empleos de mayor productividad. Eso no se hizo en Venezuela ni tampoco se está haciendo en Nicaragua. De tal manera que una gran lección de la experiencia de Venezuela es la volatilidad de la fidelidad política de esas redes clientelares. Pero el modelo orteguista tiene algunas diferencias pronunciadas con el modelo chavista. Es decir, aunque es cierto que Daniel Ortega en su discurso para el exterior aparece como el más vociferante defensor del chavismo en la práctica aquí desarrolla una alianza con el capital y sobre todo con el gran capital que es un anatema por lo menos en cuanto a las políticas que desarrolló Chávez y que desarrolló Maduro. Es decir, Ortega mantiene una estabilidad económica aquí en virtud de esa alianza y al mismo tiempo desarrolla esa política clientelista a la que te estás refiriendo. En Nicaragua no existen los niveles de inflación que se plantean en Venezuela o de desabastecimiento económico. Desde luego que hay diferencias significativas entre Venezuela y Nicaragua como las hay también entre Bolivia y Venezuela y Ecuador y Venezuela porque esos otros dos países que forman parte del bolivarianismo igual que Nicaragua han seguido en general políticas macroeconómicas bastante más prudentes que las de Venezuela. Es decir, en Venezuela ha habido una política contra el sector privado en Venezuela ha habido una política estatizante en Venezuela ha habido una política de confrontación muy directa con los Estados Unidos y Ortega de los años 80 tomó las lecciones y maneja con prudencia la macroeconomía retóricamente se enfrenta con los Estados Unidos pero no lo hace de hecho y con el sector privado tiene la alianza que vos has mencionado. Yo lo que me estaba refiriendo es sin embargo a que de cara a los sectores populares Ortega no ha aprovechado esta época de vaca gorda de altos precios en todos los productos de exportación y de mucha cooperación exterior incluyendo a la venezolana para realizar las transformaciones que generen más empleos y de mayor productividad para los nicaragüenses a lo que me refería yo es a esa volatilidad de las fidelidades políticas clientelares no me refería a los otros aspectos que en Venezuela han sido catastróficos. Vamos a las implicaciones políticas o a la lectura política que debe estar haciendo Daniel Ortega en su cuarto privado con la señora Murillo con las dos o tres personas con las que puede conversar de política dentro de su familia o más allá de la familia cuando están viendo en la televisión el rostro de Diosdado Cabello hace tres meses absolutamente altanero autoritario farsante dirigiendo la asamblea nacional y ahora sale con el rabo entre las piernas reconociendo que hay una mayoría aplastante del pueblo venezolano le está diciendo al chavismo que ellos ahora representan una minoría política y vamos en Nicaragua a unas elecciones la OEA que es otro de los factores internacionales que ha señalado que ha tenido una incidencia importante en estos últimos meses ha tenido pronunciamientos muy claros o los tuvo en relación a las elecciones venezolanas en el caso de Nicaragua no se ha pronunciado con claridad a lo que quiero ir a lo siguiente ¿cómo le da Daniel Ortega a esto? con su sentido digamos de esa paranoia política de ver en esta derrota del chavismo un acto de injerencia externa ¿acaso Ortega va a tener la flexibilidad de abrir el espacio político en Nicaragua o por el contrario va a aferrarse más a que aquí no se va a realizar una verdadera observación electoral y a que va a seguir manteniendo los niveles de control partidario que tiene el sistema electoral ¿cómo Ortega está viendo o está leyendo lo que ha ocurrido en Venezuela en función de Nicaragua va a depender de varios factores en primer lugar de una diferencia también significativa entre Nicaragua y Venezuela en Venezuela los votos se cuentan bien en Nicaragua los votos no se cuentan bien Ortega pudo robarse las elecciones municipales del 98 no dar del 2008 no dar ningún resultado creíble confiable verificable de las elecciones del 2011 sin mayores consecuencias y aquí viene otra elección de Venezuela otra elección de Venezuela es que la oposición desafió en las calles al chavismo en Nicaragua todavía no estamos desafiando los opositores al orteguismo en las calles y la tercera gran elección es que Ortega sí sabe de que las fuerzas armadas por más que las trate de repartidarizar no lo van a acompañar en un intento represivo masivo del pueblo nicaragüense igual que en Venezuela las fuerzas armadas y de policía acompañaron circunstancialmente puntualmente e incluso fueron cómplices con el caso aquí de Ocupa Inns que tanto ha sido mencionado y otros tantos casos represivos acompañaron el carácter autoritario del régimen chavista pero a la hora de las horas de tener que enfrentar el riesgo de masacrar a decenas y centenares de venezolanos no lo hicieron como tampoco lo harán en Nicaragua esa es la lectura de Ortega pero si estás partiendo de la premisa de que hay un movimiento popular de que hay un movimiento de presión de que hay un movimiento que está desafiando políticamente y en las calles y electoralmente al régimen eso no pareciera ser la situación actual no lo es en la actualidad pero potencialmente ese es un escenario absolutamente inevitable en una situación en que se disminuye la capacidad de atenciones clientelares en una situación de restricción de las libertades de expresión de las libertades políticas y en una situación en que la gente pierda la confianza en el voto hay dos caminos la indiferencia o la extensión o la reclamación masiva y yo pienso que la historia de Venezuela y de Nicaragua y de muchos países o de todos los países enseña que el escenario que se va a venir creando es el de reclamación por parte de los ciudadanos mundo pero todos los conflictos que estallaron el año pasado que fue muy importante desde el punto de vista social protesta sindical en Mina la India protesta campesina en Rancho Grande que logró revertir una concesión minera reclamos de excañeros en Chichigalpa el movimiento de los campesinos demandando la derogación de la ley 840 todos son movimientos sociales de carácter local que no tienen nada que ver con las grandes demandas o pretensiones de los partidos políticos en materia electoral esos conflictos estallaron tuvieron su repercusión pero están de alguna manera de alguna manera están presentes en la localidad y en regiones pero no tienen una proyección nacional pero lo que tenemos que preguntarnos Carlos Fernando es por qué la conflictividad social creció tanto en el 2015 en comparación con el 2014 o el 2013 creció la conflictividad social en la misma medida en que empezaron a haber reacciones sociales ciudadanas gremiales territoriales frente a los crecientes abusos del gobierno en algún momento ese nivel ese nivel de conflictividad social va a adquirir expresión política no nos podríamos explicar el triunfo de Macri en la Argentina de no haber habido previamente aquel conflicto de los productores que enfrentaron al gobierno tomándose las carreteras en protesta por el control de precios a los productos de exportación por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ni nos podríamos explicar nosotros lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela de no ser que la gente salió espontáneamente a las calles en enero y febrero del 2014 es decir hace menos de dos años precisamente por razones estrictamente de conflictividad económica y social y el caso detonante de la violación de una joven a cargo de las redes de criminalidad en el estado y en Nicaragua el año pasado se produjo posiblemente el acontecimiento más dramático la masacre de la familia de las agüistas vimos el testimonio de Yelca Ramírez desafiando a la policía desafiando al sistema judicial y sin embargo aparte de la conmoción eso no generó otro tipo de acciones una última pregunta hay gente que apuesta al factor externo y dice bueno ahora que el secretario general Almagro en la OEA está indicando un rumbo sobre un cambio de rumbo sobre la actuación de esta organización otros cambios que han ocurrido en América Latina eso podría tener una incidencia importante en Nicaragua dependerá de eso o depende de factores internos esa es otra gran lección de Venezuela el factor externo no actúa por sí solo de no haber habido situaciones de conmoción política y social internas y Venezuela Venezuela no estaría en el radar esa es otra gran lección para los nicaragüenses tenemos que poner a Nicaragua en el radar de la opinión pública internacional no esperar que la opinión pública internacional venga a activar la situación interna sino que la situación interna convoque la atención internacional es otra gran lección de Venezuela gracias mundo jarquín por estas reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Venezuela las conexiones con Nicaragua hay muchos otros temas que habría que abordar y seguiremos analizando los siguientes pasos de lo que ocurre en el parlamento venezolano gracias gracias